La verdad es que vengo como un proceso de hace ya tiempo de estar en búsqueda de resolver varios temas que traigo, entonces sí fue así de ok, sin expectativas y pues vamos a hacerlo. El antes fue como no saber de qué cosa soy capaz, aun cuando pudiera yo creerme no capaz de hacer algo, enfrentarme a esa situación y no estresarme con que no saliera, entonces como que el antes y el después se resumen, antes no me hubiera atrevido y ahora aun cuando es un ejercicio, una simulación, me da como un ejemplo de que en otras cosas me puedo también atrever y no quedarme con las ganas. La verdad no, ya no había opción, este era mi momento de venir. Trabajar de verdad esa parte, estar aquí en el presente, pero llegó un momento en el que dije, estoy aquí para disfrutarlo, esa fue para mí como la transformación, de que también un samurái es valiente, yo descubrí que podría ser de servicio de los demás y lo más importante, pues ser valiente aun con el miedo y sobre todo lo más importante para mí era, quiero hacer las cosas con honor. ¿Qué cambia? Que la verdad es que sí quiero definirme un código de valores, pero yo creo que sí es importante a partir de ahora tenerlo bien definido. Lo que me encantó de las enseñanzas que tuvimos es, cómo pese al estrés y a todo lo que podemos vivir, siempre encontrar algo y tener esas herramientas que te permitan como volver a tu centro.